Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en el cual os voy a estar explicando como funciona el encantamiento Swift Sneak, vale, o no se, agacharse y correr rápido, básicamente Es un encantamiento que funciona para lo que es el tema de los leggings, vale, da igual que material es el legging Y básicamente lo que nos permite es que mientras estemos agachados vayamos moviéndonos más rápido Lo podemos conseguir tradeando con aldea, no, de hecho no, lo podemos conseguir únicamente en las Ancient Cities, vale Que ya sabéis como se encuentran, tenéis algún que otro tutorial en el canal Y básicamente aquí tenemos un poco los datos, porcentaje de velocidad de movimiento, estando shifteando Sin Swift Sneak es de un 30%, es decir vamos a un 30% de la velocidad que podríamos ir, vale Con Swift Sneak 1 tenemos un 45% de movimiento, 2 60% y 3 75% De hecho para que podáis ver la diferencia vamos a encantar por aquí con Swift Sneak 3 Mis señores pantalones, por favor Y lo que vamos a hacer va a ser poner esto por aquí Y lo que vamos a ver es la diferencia entre estar shifteando con el Swift Sneak 3 Que teóricamente nos da un 75% Y como veis pasamos de esta velocidad a prácticamente la mitad Por así decirlo, un poquito menos de la mitad incluso Así que nada, está chetado, no está chetado este encantamiento Recomiendo tenerlo, la verdad me parece una completa tontería Pero bueno, si a alguien le interesa Obviamente creo que está pensado únicamente pues para literalmente Hacerte más Ancient Cities de una manera mejor Ya que es el único lugar en donde shiftear realmente tiene una importancia Que es en las Ancient Cities Para que así el guarder pues no te escuche mientras andas Y pues con Swift Sneak 3 pues vas a ir más rápido shifteando Esa es la única utilidad que le veo Lo podéis poner en vuestras botas Obviamente Obviamente que sí Obviamente que sí Botas no, pantalones Pero tener en cuenta pues eso Que vais a ir más rápido shifteando y ya está Que no lo tenéis y queréis conseguirlo Es súper necesario para matar al dragón No sirve para nada, literalmente Todo lo que no sea un Ancient Cities, este encantamiento Sirve para poco A lo mejor pues para construir Si sois constructores Y sois muy decorativos y tal Os puede llegar a ser útil Supongo No lo sé Ahora ya depende de gustos Así que nada Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en futuros vídeos Chao, chao